Cuando creé Suspiro de Ángeles, imaginé un jardín secreto, un espacio donde la divinidad y la naturaleza se entrelazaban en perfecta armonía. Y es que esta fragancia es mi puerta hacia ese lugar sagrado, un refugio donde los ángeles dejan su huella en forma de aroma, una caricia suave como el roce de las alas etéreas. Y cada vez que me envuelvo en este perfume en Suspiro de Ángeles es como recibir un mensaje celestial, una invitación a experimentar la pureza y la serenidad que sólo estos seres de luz pueden ofrecernos. Me siento parte de un cosmos donde cada nota de esta fragancia teje un lazo entre mi ser y el universo espiritual, protegiéndome y fortaleciéndome. En los momentos de tranquilidad o reflexión, Suspiro de Ángeles se convierte en mi compañero. Me infunde una sensación de paz y conexión divina. Es más que un perfume, es un recordatorio de que la belleza y la gracia están siempre a mi alrededor esperando ser descubiertas. Y es que al rociar este perfume no sólo me adorno con un aroma sublime, sino que invoco la presencia de los ángeles. Siento cómo me rodean, cómo me ofrecen su protección y me recuerdan que cada uno de nosotros lleva una chispa de la divinidad celestial. Así que te invito a explorar Suspiro de Ángeles y a permitir que esta fragancia sea un puente hacia tu propio jardín secreto, donde cada inhalación es un susurro de amor y cada exhalación una liberación de todo lo que no sirve a tu ser. Descubre cómo este perfume puede transformar tu día a día, llenándolo de momentos de paz y encuentros celestiales. Así que te invito a unirte a esta experiencia divina. Puedes encontrar el perfume en alquimiadeangel.es o en la tienda física que tenemos en Elche, en Antonio Sanzano Franco, número 19, en Elche, Alicante, España. Y permite que Suspiro de Ángeles te envuelva en su manto de serenidad y belleza. Deja que cada nota te guíe en tu camino hacia la conexión espiritual y el bienestar holístico. Hasta entonces, que nos volvamos a ver. Te envío un abrazo lleno de luz. Hasta pronto, Alquimia de Ángel.